Bueno, hasta el momento se va desarrollando todo con normalidad. Estamos esperando más o menos acabar en unos 20 minutos ya para tener esto totalmente terminado. Y ahí sí haríamos un balance sobre el resultado. Estamos esperando que lleguen las primeras ambulancias de los heridos que nos reportaron. El hospital ya está recogiendo heridos en el barrio Girardó. Y aquí ya nos toca esperar cuánto se demoran en llegar, tomar tiempos, mirar qué calidad de respuesta tuvimos ante la emergencia. Bueno, esos datos aproximadamente, ¿en cuánto tiempo tendríamos que tenerlos? Más o menos 20 minutos. En 20 minutos con salida ya lo estaremos pasando para que estén en una lista exacta de todo lo que pasó y los daños que sufrió el municipio. Bueno, revisar conjuntamente con las diferentes entidades que están presentes aquí la reacción y obviamente la participación de la comunidad. Sí, eso es lo más importante, que la gente de Gría Día va tomando conciencia de que esto no es un juego, es algo que tenemos que estar preparados para afrontar una situación que se puede presentar o no se puede presentar, pero que estemos listos para atenderla.